Gracias a Ilumno y a la Oficina de Relaciones Internacionales supimos de un concurso que en este momento ya vamos en la etapa final. Los estudiantes de negocios internacionales desde el 30 de abril han diseñado una página donde deben interactuar con todos los procesos de wiki, con todos los procesos de Facebook, todo lo que es redes sociales para establecer una página de su idea innovadora. Nuestra idea es una caneca inteligente que es capaz de separar, seleccionar cada residuo y digamos si metemos un plástico, ella automáticamente lo dirige hacia los plásticos. Dentro del concurso tuvimos que crear una página web en la plataforma Wix, en nuestra página lo que van a encontrar es la descripción de toda nuestra caneca que se llama Echo Garbage, van a encontrar paso a paso como creamos la idea, imágenes, fotos de nosotros trabajando y la descripción como tal del proyecto. Van a encontrar videos de Alemania, Francia, Suiza, Venezuela, Colombia, entre otros, para saber cómo se podría implementar nuestro proyecto a nivel global y en ciertos países. Esto ha sido un trabajo en equipo de nosotros seis, estudiantes del Politécnico Gran Colombiano, e hicimos una alianza con un estudiante de la Universidad de Brasil por medio de la red Ilumno. Y tenemos unos jugos que ellos han diseñado también como un proyecto de emprendimiento de ellos mismos. Nosotros somos Organic Path, la idea inicial era trabajar las frutas orgánicas, pero gracias a este proyecto quisimos innovar un poco y desarrollar la iniciativa de los jugos 100% orgánicos. Manejamos frutos, jugos 100% orgánicos y los manejamos en tres modalidades tradicionales por colores, entonces tenemos el jugo verde, el jugo rojo y el jugo amarillo. Tenemos productos 100% nacionales y todos los endulzamos con miel orgánico. Esperamos que el primero de junio, que es la respuesta definitiva, se dé como resultado el que gane alguno de los estudiantes, de los grupos de los estudiantes, y si no, el simple hecho de participar en estas cosas es una cuestión súper importante, porque somos de los pocos grupos. Y yo me atrevería a decir que en Colombia somos el único grupo que está participando en su totalidad.